después de 15 horas de estar en un aeropuerto de spirit aquí en puerto rico aeropuerto internacional todo mundo está celebrando porque llegó el vuelo después de 15 horas vamos para disney suscríbase al canal de irán peca para que vea todo lo que vamos a estar haciendo en este canal pero esta es la que manda la que manda síguelo 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 por fin me estoy montando en un avión después de las 5 de la tarde ya estamos en nuestro vestido estamos desde el baño esto es una máquina el ojo pero cuando llegamos a orlando pero se suscribe este canal de youtube tiran una por acá en tiktok instagram facebook en todas las plataformas digitales se suscribe usted le da like y usted va a ver todo el contenido que vamos a estar haciendo desde orlando florida y usted va a saber los vuelos y demás más aún vas a ver cómo están los parques este verano esto ha sido un par y un vacilón porque todavía estamos mirando como dicen los cruzones en alta mar no hemos llegado a orlando pero vamos a llegar próximamente vamos a llegar con los que se nos pueden ver con el río y aquí ya que aquí somos cuatro se pueden ver con la río y aquí somos cuatro no se puede ver atender la río y acá me hacen es algo y en la río y aquí tenemos un mundo voy a encontrar que se pueden ver lo que es bueno vamos a andar y perdemos y tenemos un lugar y tenemos un lugar y tenemos muchos ¡Suscríbete! Mirad, me dijeron que tenemos dos bolos gratis. ¿Los coges? ¡Qué terrible! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¿Está el carro? ¡Viene ella mismo! ¡Viene ella! ¡Viene ella mismo! ¡Viene ella mismo! ¡Viene ella! ¿Dónde está? ¡Viega allá! ¡Viene ella! ¡Viene ella! Aquí hay un grupo de Maasai, bueno, hay un grupo de hartmanes, un grupo de zebras, y un grupo de zebras es llamado a Dazzle. Ahora, como pueden ver, los zebras tienen muy larga stripes en sus piernas, y esos piernas en sus piernas helpes nos diferenciar lo tipo de especie de zebras. También tienen un gran deulap en el front de su cerebro, y ese deulap kind de ayuda a regular su cuerpo. La temperatura es como un poco de piel, y es como un poco de piel, y parece que vamos a llegar a un grupo de maasai de girafes. Mira la mira, mira la mira. Y ahora, los maasai de girafes son los animales, que pueden ser de las piernas en sus piernas, y los troncos tienen alrededor de 40,000 de las piernas en sus piernas. Los troncos tienen alrededor de 40,000 de las piernas en sus piernas, que son de las piernas en sus piernas. Los maasai de girafes son, en mi opinión, uno de los animales más fabulosos en la savana. Y aunque son de las piernas en sus piernas en sus piernas, en realidad prefieren no ir a girafes. Hay una de las máquinas en Animal Kingdom que me viene bien aterrado, a ver si puedo lograrlo. Tengo unos nervios terribles, unos nervios bien terribles, vamos a ver si puedo con esta atracción bien chévere. Esta es la atracción que nos tiene bien aterrados a todos. Especialmente este que está aquí, mira, mira. ¿Verdad que estamos aterrados con esta? Vamos bien, mira, mira. Mira, mira, mira. Ah. Mira, mira. Te veo la bella. Mira, mira, mira. Por ahí, mira. Ah, mira, tío. Mira, tío. Tío, tío. S combinaron, como lo en la zona. Antes de que me apagues hasta que soy. Subimos muy rápido, al asensor. Reparte el espacio. Alma te gusta el recato. Mira. Mira. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! la noche estuvo tan intenso que mira donde termine demasiado fuerte